Todavía me duele el religioso que me pusiste desubicada. Casi me la pones demonio. Ay, no te la saqué, qué lástima. Cortala, cortala, porque me iba a olvidar que es su mujer y te iba a meter una piña. Sí, dale, a ver, anímate, olvídate. Olvídate que es su mujer. Méteme una piña. No me provoques.